Una nueva estructura para el comercio. Así que el estudio que está en el mundo es que también se ha uno de los años en las que el día. El estudio que tiene que tener sobre este juega, centrar en la norma económica, en el centro de ocho. Y, que es un poco acero, que es un juego... y uno de los años, que es un juego de unos años, que es una cosa que tenemos en el mundo. Y, en el centro de la región, que es lo mismo que estamos en el mundo, que es un juego de la norma económica ...es lo que nosotros estamos haciendo... ...y tenemos que tener un poquito más... ...no es que no hay que tener falta... ...para el problema... ...a la razón... ...la que tiene que ver... ...hablar... ...con el ejercicio del siguiente... ...con el avance... ...o que está en la... ...de situación de nuevo... ...con la política... ...de que viene... ...por parte... ...a... ...el en el estado de... ...de derecho... ...político... ...estamos pidiendo... ...estando en la provincia... ...an el estado de la medida... ...el personal... ...con el... en un avión local, a través de la producción, a través de la producción, a través de la продукcia, en el asunto de los reportajes, y a través de la producción de los caros, en la construcción, a través de la planta de las plantas, a través de la producción o al carería, y a través de los documentos Amery, y también los dedicados a los clientes realizados, a nivel de comunicación de cripto, es importante el que no hay antes de las posibilidades. El estado en el sitio del pertenecio, que tenía más que grabar el orden de la manera de tener el caro y tener un centro de la autopopoción de la ciudad. Pero hay que aceptar la respuesta a la situación y a pasar a la situación de la educación, que es la situación. Bueno, yo creo que hay algo de diferencia que el pertenecio de los perteneos a la vida que son presidentas de comunicación y nosotros todos los candidatos que vamos a obtener una de las medidas de clínica de esta aplicación de los primeros. Queremos contar que se sienten exclusivos de la realidad que nos ponemos a la política de comunicación a centralizar, a la aplicación de servicio de suministradores de nosotros que le damos a todos en que todo lo que se haga a nivel que se lleva a la barra, que nos ponemos a la barra, que nos ponemos a la barra y que nos ponemos a la barra.